¿Qué mejor manera de terminar el día que escuchando a Joaquín López-Dóriga? Un periodista que come, duerme y sueña con las noticias. Incansable, profesional, directo, y que cuenta con el mejor equipo de reporteros y corresponsales en todo el mundo. Además, las gustadas secciones de terapia intensiva y las mangas del chaleco. Noticiero con Joaquín López-Dóriga. 10.30 de la noche. Canal de las Estrellas. 10.30 de la noche.